Como cada semana nos encontramos para disfrutar juntos del arte, de la moda, para asombrarnos con lo nuevo, para conocer gente que hace cosas por los demás. Todo esto y mucho más este sábado. Nos encontramos. Cada día con la conducción de Lidia Aches. Este sábado a las 2 de la tarde por Canal 8. Lidia no puede olvidar.